Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas porque el alma en pedazos Y buscar en tus ojos un poquito de fe Cuando ya de mi orgullo no te queden en mi gota Y a la luz de tus ojos no se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás de mis pies los que tanto desprecian para hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todo se olvide Si el deseguino implacable quiera ver tu final Tú estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos un amor inmortal Yo que quiero que sepas que no se deje flores Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Y una vez te conozcas mis tristezas y amores Aunque tú no quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que amar Y una vez me dejaste